No podía por un tema de tiempo nombrar a todos los que quiero agradecer que están hoy, pero permítanme salir un poco de eso y agradecerle a Cristian Di Candia que esté presente hoy y felicitar, felicitar no solamente el gran gesto que tuvo de asumir la Intendencia en un momento muy difícil, con una demostración de responsabilidad que yo creo que es realmente para felicitar y además la excelente labor que ha hecho en este periodo que le ha tocado. Así que muchas gracias, Cristian. Quiero agradecer la presencia del ex Intendente Ehrlich, que está con nosotros. De Patricia González, que está también con nosotros acá. Y de la señora Glenda Roldán, que quiero agradecer especialmente que esté hoy acá con nosotros. Glenda nos ha acompañado además por los barrios con una capacidad, una fuerza y un espíritu realmente envidiable. Bueno, y perdónenme, el resto de gente tendría que agradecer que veo ahí en la tribuna que no voy a hacer. Pero, buenas noches entonces, Montevideo, desde la familia de Chazarreta que vive ahí en el edificio Nuevo Mundo de la Rambla Sur, de la Rambla Gandhi, desde la Punta Sur, la familia que vive más al sur de Montevideo, hasta la familia de Gustavo y Casuriaga, que es el que vive en una chacra más al norte, ahí junto al arroyo Toledo, según el Montevideo Rural que nos ha enseñado a conocer Isabel Andreoni, peleándole ahí, dándonos de comer hortalizas y frutas. El 80% de lo que comemos los montevideanos vive de ahí, en un gesto y un sacrificio de esas familias brutal. Desde la Policlínica El Monarca, que es la punta este de Montevideo, hasta donde está situada en el asentamiento que lleva ese mismo nombre, hasta la chacra mapuche de César Vega, también de un luchador por el cultivo libre de tóxicos, libre de fertilizantes, que es una batalla cotidiana por la ecología. Montevideo, esta ciudad que vemos hoy, fundada un 22 de enero por Zavala, a duras penas lo mandaron llamar varias veces hasta que viniera a enfrentarse a los portugueses acá, pero ahí arrancó primero con 6 familias bonaerenses, 50 familias canarias, los primeros negros bantubes de allá de los reinos de Angola, de Angola en ese momento, de las tribus en ese momento africanas, donde los arrancaron de sus familias y los trajeron acá, los indios guaraníes que poblaron desde el principio esta ciudad y nos dieron parte de la cultura que hoy tenemos, porque somos también una patria guaraní y somos también una patria negra. Este Montevideo, que al principio era solo viento en las descripciones de los primeros, eran vientos y piedras, fuimos construyendo una ciudad en la que cabalgó Artigas, en las que se bajaron de los barcos los anarcosindicalistas, donde los caditanos trajeron las murgas, una ciudad recorrida por candombes, por conventillos, una ciudad que dibujó Torres García, que dibujó Gurbich, el teatro Solís donde cantó Caruso, la ciudad que caminó Valle, que se llenó de parques y bulevares con él, la ciudad de las Ramblas, de sus cafés y bares, donde escribió Benedetti, donde escribió Galeano, donde soñó Netti, la ciudad donde cantó Lágrima Ríos, la ciudad de los niños de Enriqueta Conte, la ciudad de Elmir Agustini, la ciudad de Ida Holz, de la creación de ciencia desde la ciudad, desde las universidades, las universidades que engendraron a los estudiantes que marcharon por nuestras calles, las calles de nuestra ciudad, junto a los obreros de la CNT, dando la primera clase de unidad, en la que después creció y se forjó el Frente Amplio. Es la ciudad también donde corrió una pelota Odulio Varela, que lo siguió el Pepe Sassía, que se le atajó Manga o Mazurkiewicz, donde Foforito cantaba y hacía divertir a la gente acá al lado. Esa ciudad que también es la ciudad del Negro Rada, es la ciudad donde Sereña es de un balcón, en Boulevard, habló para todos, donde Tabaré desde la Teja inició su periplo. Es la ciudad que recorría el Pepe en motocicleta, rompiendo todos los esquemas que teníamos. Es la ciudad también de Mateo, que recorría sus calles y las cantaba. Es la ciudad de Darnoyanz, de Pupas, del Lovisón. Es la ciudad del Bar Alcalá, de los estudiantes de medicina, y por ahí veo muchos de ellos, de las pizzas del Alcalá. De la Grapa Miel, es la ciudad que recorrimos en marchas estudiantiles, en marchas obreras, luchando por los derechos de todos. Es también la ciudad del Sorocabana, es la ciudad de Jaime Ross, de Malena Muyala, de Francis, de Tina Ferreira, de No te va a gustar, de la Contrafarsa, del Pitufo Lombardo y de la Catalina. Es la ciudad de las sirenas del diario El Día, de Maroñas, de los niños cantores. Acá conocimos el amor, acá nos trepamos algunos balcones, siguiendo a nuestras novias. Acá nacieron nuestros hijos, nuestras hijas. En esta ciudad enterramos nuestros muertos, aquí construimos nuestro futuro todos los días, en sus calles, en sus avenidas, junto a la rambla, entre sus árboles, entre sus parrilladas adorables, entre sus pizzerías, sus cafés y sus mostradores. Es una ciudad llena de contradicciones, entre el crecimiento del puerto, la pelea con la ciudad, entre la campaña que se junta con el puerto para construirnos, la expansión hacia el Montevideo Rural, robando sus espacios. Es la construcción de viviendas y la necesidad de espacios públicos. Es el crecimiento del parque automotor. Es la ciudad de la velocidad y los peatones. Es el lugar de los ciclistas y el transporte colectivo, que pelean día a día en su espacio, entre la tendencia a construir fortalezas, a encerrarse atrás de las rejas y de los cercos, y la construcción de espacios públicos, de vecindarios y de convivencia. Es la ciudad de la playa que lucha contra los edificios altos. Es la ciudad de la densificación contra las zonas vacías. Es la ciudad continuamente en expansión, con camiones que entran, con depósitos que llenan sus lugares. Voy a permitirme una nostalgia que empiezo, del veterano que empiezo a hacer. En mi casa se escuchaba alguna vez, creo que era una milonga, en la que se hablaba de la tacita del plata. Busqué, yo tenía idea que decía la tacita del plata, como si fuera del río de la plata. Buscando, tratando de encontrar esa canción en un sentido que a mí ya me parecía, me molestaba eso de la tacita, me parecía que era un invento de los porteños para disminuirnos un poco. Pero en la búsqueda de internet encontré la parte de la letra que aún siendo niño me gustaba. Decía la canción. Yo llegué a Montevideo allá por el mes de enero del 41. Yo que anduve en mapa entero me quedé en Montevideo, que es la flor del mundo. Ahora sí, nada de tacita, por cariñoso que suene. Sí, flor del mundo. En la música, en la poesía siempre hay exageración y hay superlativos. Pero quiero creer que cuando esto se escribió, el que lo hizo veía a Montevideo realmente como la flor del mundo. Montevideo, flor del mundo. Me parece un lindo desafío porque se le pueden dar dos lecturas a esto de flor del mundo. Ser la flor del mundo podría ser el mejor lugar para vivir. Y si eso sonara muy vanidoso, entonces podríamos decir Montevideo, flor de ciudad. Me gusta más así, es más de barrio, a nuestras propias cosas. A veces no hay nada más realista que la poesía, pero me parece que si corremos detrás de esa ilusión, si vamos de verdad a ser de Montevideo una flor de ciudad, no limpia, no despejada, no verde solamente, sino un paso más. Flor de ciudad. Un Montevideo donde florezca la creatividad. Un Montevideo donde florezca la investigación científica. Un Montevideo donde florezca el pensamiento y la filosofía. Un Montevideo donde florezca la cultura. Un Montevideo también para el deporte. Donde el patrimonio de la cultura se muestra y no queda escondido detrás de las marquesinas. Flor de ciudad, dicho con todo orgullo. Una ciudad de las que nos sintamos orgullosos por la Olimpia, por la limpieza de sus arroyos, por la limpieza de sus veredas, por su bahía, por la limpieza de su bahía, por ese cerro o monte que le da el nombre a la ciudad, donde podría ensancharse el parque que tiene a su falda, cubrir todo el cerro de árboles, construir la soñada Villa Cosmópolis, mejorar la calidad de vida de la gente que vive allí, que supere... Construyamos, emulando al dibujo del escudo, construyamos algo mucho mejor que la fortaleza, que sea visto desde todos lados y que crezca en esa barriada de inmigrantes donde nació gran parte de la clase obrera en nuestro país. Un bulevar... Un bulevar que, tomando el ejemplo de los bulevares de Montevideo, llegue a la iglesia del Cerrito y la dignifique como un sitio central en la ciudad. Un parque lineal por la calle Centenario, una ciudad de jóvenes estudiantes donde estaba el mercado modelo, una revolución de respeto al ambiente, un cuidado hacia la ciudad, una comunidad que clasifique, que composte, que recicle, una ciudad que pueda avanzar hacia el objetivo de basura cero. Montevideo tiene que ser, tiene las mejores condiciones para ser una capital del mundo en energías renovables, con edificios resilientes y con paneles solares por toda la ciudad. Una ciudad que no deje a nadie atrás en esa transformación, que nadie, nadie quede atrás en el avance hacia el futuro. Ese concepto es clave. Nosotros no pensamos construir abandonando zonas hacia atrás. Nosotros tenemos que construir Montevideo con todos, con el Montevideo ciudadano, con el Montevideo rural, y con el Montevideo industrial. Por eso, trabajar desde los asentamientos en los asentamientos y con la gente que trabaja en los asentamientos va a ser un objetivo clave en la próxima intendencia. Y eso empieza por ayudar, eso empieza por buscar lo primero que piden, porque increíblemente, antes que pedir un cambio en la vivienda, en las condiciones de vivienda, pide que pavimentemos las calles, pide que haya iluminación, que las mujeres tienen que ir por zonas oscuras, caminando por la oscuridad, que cuando miran desde la ventana hacia afuera, ven todo oscuro, que la posibilidad de darles luz es parte de darles calidad de vida y darles bienestar. Es pavimentar las calles, es cuidar, es limpiar los arroyos en donde están, y es también recoger la basura en esos lugares. Todo eso tiene que ser calidad de vida. Y es también... Y en eso contamos con un excelente director como es Pablo Itamusu, también tenemos una excelente directora de planificación como es Patricia. Pero se ha hecho muchísimo. Una de las cosas en las que se ha trabajado más es en el transporte. Tenemos que hacer mucho más por llegar en la noche a zonas periféricas, por tener mayores frecuencias, por tener un transporte más accesible. Y porque la actitud Montevideo también no es solamente para los funcionarios municipales, no solamente para la población, es también para los chaferes de nuestros ómnibus, es también para los que conducen el taxi, es también para los que hacen parte del concepto de ciudad real. Porque ciudad no es solamente los edificios, no es solamente los árboles, no es solamente el alumbrado. Ciudad es primero, antes que todo la gente. La gente, los vecinos, las vecinas, pero también todos los que trabajamos para ellos. Y dentro de ello, todo lo que significa tener un transporte más amable, un transporte que no haga que la señora, con el bastón tenga que bajar la señora y los señores, con el bastón tengan que bajar, con el bastón a la vereda, porque el ómnibus les estaciona dos metros adelante de distancia, que los apura cuando intenta subir, y que arranca el ómnibus antes de que se sienten, o que se sienten los niños. Es también seguridad para los niños en el transporte colectivo urbano. Todo eso es parte de una ciudad mejor. Y esto no se puede construir si no involucramos a toda el área metropolitana, si no trabajamos junto con Canelones, con Yamandú Orsi, y con el departamento de San José. Esto todo es el cambio que tenemos que procesar. Más plazas, más gimnasia para niños, más tai chi para adultos mayores, más skate y parkour, como me enseñó acá el hombre, para los jóvenes. Para los jóvenes, no solamente, porque es muy importante sacar a los jóvenes de la droga, es muy importante incorporar a los jóvenes al barrio. Pero el concepto de deporte, el concepto de cultura comunitaria, es necesario para todos nosotros. No es solamente como una idea de lograr convivencia en las zonas más difíciles. El concepto de cultura comunitaria, es la forma de lograr que los seres humanos hagamos aquello que nos cuesta más, que es relacionarnos con el otro. Es salir de la soledad. Y acá tal vez, hablando como médico, el 80%. Y permítame salir de... Volver... Decía Mario que esta es mi zona de confort. A mí me da mucha vergüenza que hablen de los logros del Maciel, estando todos los... Un montón de gente ahí del Maciel y otro montón allá. Que saben muy bien que todos los logros del Maciel son una labor colectiva, absolutamente colectiva. Y saben... Que yo siempre odié que se hablara de liderazgo cuando se habla del Maciel. Porque cuando se habla de liderazgo, se deja de lado, se ponen todas las pilas como que es un problema de líderes. Como que lo que nosotros tenemos que hacer es conseguir líderes. Y no es eso. Nosotros tenemos que, sí, conseguir gente que haga lo que tiene que hacer en su lugar de mando. Por supuesto. Que mande cuando tiene que mandar, que dirija cuando tiene que dirigir y que lidere cuando tiene que lidiar. Pero tiene que construirse un tejido de liderazgo. Tiene que construirse equipos de liderazgo. Y tiene que entenderse que uno termina siendo en poco tiempo el resultado de la gente con la que trabaja. Que uno es quien es junto con toda la gente con la que se rodea. Yo sé que todo lo que se ha logrado en el Hospital Maciel y ni que hablar en el Hospital de Tacuarembó, otra joya de la corona de este país, se ha logrado en base al trabajo colectivo a crear equipos. Por eso, junto con un concepto fundamental que es el concepto de la microgestión, el concepto de que los dirigentes, los jefes, salgan de atrás de sus escritorios, que caminen, que controlen las obras, que las monitoricen, que estén en el antes, estén en el durante y estén en el después. Eso... Eso es microgestión. Trabajar con los barrios, trabajar con los municipios, no creerse que el poder tiene que centralizarse. Es la tendencia de las organizaciones sociales. Y cuando más problemas hay, más tienden a centralizarse, a buscar juntar todos los recursos y resolver desde arriba. Una ciudad, un departamento, no se puede construir, no se puede poner a escala de la gente que es donde hay que llegar, a los vecindarios, a los barrios, si no hay descentralización, si no se empodera a los municipios y no se empodera a los ciudadanos. Pero las ciudadanas y los ciudadanos no se pueden quedar sentados, tienen que participar, tienen que involucrarse y tienen que no esperar que las cosas vengan desde arriba. actitud Montevideo es centrar todo ese aparato de la intendencia en estar siempre al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos, no solamente del vecino o de la vecina, no solamente de los niños, también de los pequeños empresarios, el que tiene un boliche, el que tiene un kiosco, el que tiene un salón, el que tiene una peluquería, el que tiene que hacer 20.000 trámites para lograr sacar el negocio adelante, el que tiene que ir varias veces a resolver sus problemas, eso también es gestión y es gestión también atender a los pequeños productores, ayudarles para exportar frutas, ayudarles para exportar pollos, contribuir desde la intendencia a la mayor política social que puede hacer una intendencia que es dar trabajo a su gente, dar trabajo a su ciudad, dar trabajo a todo el departamento. No existe, no existe mayor motivador, no existe mayor motivador que el resultado, el reconocimiento por el trabajo bien hecho, no hay nada que motive más a las personas que le demos un lugar, que le demos un lugar en la fila, que le pidamos un trabajo, le pidamos un esfuerzo y que después reconozcamos lo que hizo. Las plazas de este país, las plazas de Montevideo, y eso lo hablamos con Lucía hace unos días, deberían llevar los nombres de la gente que trabajó en hacerlas, de las que plantaron los árboles, de las que los pintaron. Nosotros deberíamos conocer el nombre de los barrenderos de nuestra vereda, deberíamos saber el nombre del chofer del carro de basura, deberíamos saber el nombre de los que, también del inspector municipal que pone las multas. Tenemos que personalizar el esfuerzo y reconocer el esfuerzo, porque si queremos cambiar la ciudad y el departamento de Montevideo, tenemos que lograr que los trabajadores de la intendencia se sientan orgullosos de su trabajo y sean reconocidos por la población por lo que hacen. Hay un trabajo maravilloso que se hace en Montevideo, lo podemos hacer mucho más, pero tenemos que, eso es construir actitud Montevideo, no es solo cultura, es también un problema de actitud, pero para eso, para tener una ciudad como nos merecemos, tenemos que trabajar todos juntos y yo digo que cuando uno fue a las llamadas últimas, que fue un espectáculo maravilloso, por ahí creo que está Tina Ferreira que es una persona que yo admiro con locura con lo que hacen las llamadas y un montón de gente más. Las llamadas que fue una belleza, cuando uno se aleja del espectáculo y ve cómo dejamos la ciudad, cómo dejamos los alrededores, era una mugre y eso somos nosotros, porque todavía no tenemos el concepto de respeto por la ciudad, porque todavía nos falta entender el concepto del respeto por el otro, porque si no respetamos al otro, no respetamos a la ciudad, tampoco nos respetamos a nosotros. La revolución de respeto va por ahí, va por ahí y para eso el objetivo que nos tenemos que plantear tiene que ser más poderoso que todos nosotros. La ciudad en la que tenemos que trabajar tiene que ser la ciudad más limpia, tiene que ser Montevideo, está en condiciones por su organización política, por su organización social, por su nivel cultural, por la solidaridad que tenemos, nosotros podemos pelear, ser la capital soñada de América del Sur. Nosotros podemos ser la capital de América si somos la ciudad más limpia, si somos la ciudad más verde, la ciudad más respetuosa, la ciudad que incorpore energías renovables, pero sobre todo y primero que nada, primero que nada por ser una ciudad inclusiva, que no deje a nadie afuera, una ciudad que acepte la diversidad, que acepte al hombre y a la mujer en todas sus formas, que sea una ciudad para los niños, que sea por encima de todo una ciudad más solidaria, más humana y más cercana. Muchas gracias. Gracias.